¡A la alberca nos vamos a aventar! ¡Genial! ¡Esto nos va a encantar! A la parte profunda vamos a llegar, pero creo que tú no podrás pasar. Creo que un rato voy a nadar. ¡Pero yo también quiero entrar! Al lado profundo intentaré llegar. ¡Muy profundo! ¡No debí intentar! Te dije que aquí no debes estar. Bueno, a la pelota voy a jugar. ¡Este juego me está encantando! Cerca de la alberca voy caminando. ¡Por aquí me gusta caminar! ¡Es muy lindo lugar! ¡Mi arete en la alberca va a quedar! ¡Por el arete me voy a aventar! ¡Está muy profundo! ¡No te debes meter! ¡El arete yo voy a recoger! Al fondo de la alberca estoy llegando, pero sin aire me estoy quedando. ¡Al fin puedo respirar! ¡Algo más habrá que intentar! ¡Una gran idea me va a llegar! ¡A este pececillo voy a liberar! ¡Como casco la pecera voy a usar! ¡Y yo mucho aire voy a bombear! ¡Genial! ¡Por fin lo voy a alcanzar! ¡Mucho me voy a cansar! ¡Oh no! ¡El aire se me va a acabar! ¡A mi hijo tengo que rescatar! ¡Rápidamente debo bombear! ¡El aire va a regresar! ¡El arete por fin voy a agarrar! ¡Y a la niña se lo voy a entregar! ¡Parece que más letreros debo agregar! ¡Espero que ya no se les ocurra pasar! ¡Así ya no nos hundiremos! ¡Al fin la alberca disfrutaremos! ¡A toda velocidad voy a andar! ¡Alto! ¡Aquí no puedes patinar! ¡Me detendré! ¡No me quiero resbalar! ¡Oh oh! ¡Esto no me va a gustar! ¡Tu letrero no debes olvidar! ¡Mi camino voy a continuar! ¡Las escaleras incorrectas voy a subir! ¡Y no me lo podrás impedir! ¡Esto me empieza a desesperar! ¡Cuidado que pronto te voy a atrapar! ¡Rápidamente me he cansado! ¡Creo que mi plan ha fracasado! ¡Ahora por las escaleras voy a subir! ¡Continuaré! ¡No me puedo rendir! ¡Muy fuerte me he golpeado! ¡Pero algo interesante he observado! ¡Una gran idea he tenido! ¡El león estará muy sorprendido! ¡Este botón voy a apretar! ¡A correr tendré que empezar! ¡La velocidad ahora voy a aumentar! ¡Mucho me tendré que esforzar! ¡Ah! ¡Ya me estoy cansando! ¡Creo que me iré bajando! ¡Esto sí que me ha divertido! ¡Ah! ¡Qué está sucediendo! ¡Me rindo! ¡Estoy agotado! ¡Al piso al fin he llegado! ¡El patín no logro alcanzar! ¡El malvado guardia lo va a robar! ¡Al guardia tengo que atrapar! ¡En esta boca estamos jugando! ¡Estar allí nos está encantando! ¡Esto sí que me está preocupando! ¡Las medicinas estoy agarrando! ¡Esta medicina tienes que tomar! ¡Huele feo! ¡No lo quiero probar! ¡Acaso ahora estoy llegando! ¡Pero la enfermedad está empeorando! ¡Los microbios voy a recolectar! ¡En el microscopio los voy a analizar! ¡Qué genial! ¡Nunca nos van a parar! ¡Rayos! ¡Esto lo tengo que arreglar! ¿Cómo los podré destruir? ¡Una gran idea se me va a ocurrir! ¡Algo de jugo de manzana voy a usar! ¡Pero a los microbios les va a gustar! ¡No, no, no! ¡Veamos! Tengo que pensar. ¡Con varias frutas voy a tratar! ¡Los microbios las van a devorar! ¡Pero creo que les va a encantar! ¡Esas frutas no han funcionado! ¡Ahora con el limón he intentado! ¡El limón vamos a probar! ¡Pero no nos va a gustar! ¡Ah! ¡Qué ha pasado! ¡Genial! ¡La solución he encontrado! ¡Los chocolates voy a agarrar! ¡Y por limón los voy a reemplazar! ¡Vamos, hija! ¡Esto debes tomar! ¡Está bien! ¡Lo voy a intentar! ¡El limón ahora estoy mordiendo! ¡Ah! ¡¿Qué está sucediendo?! ¡Me siento mejor! ¡El dolor ha bajado! ¡Gracias por haberme ayudado! ¡Muchas gracias! ¡Te vamos a dar! ¡Ven! ¡Ahora te quiero abrazar! Una casa en un árbol gigantesco y un orco durmiendo muy fresco. Ahora empieza a caminar. ¡Al doctor debería llamar! Por doquier va caminando y girando mientras sigue dormitando. Un poco de aire fresco va a respirar. ¡Ey! ¡A tu casa debes regresar! Adentro regresará y a la oruga montará. ¡Alguien sálveme de este desconocimiento! ¡Parece que sigue dormido! Ahora a salvo estará. Pero mañana la aventura continuará. El árbol empieza a rocear y un pequeño río va a crear. Bajo tierra lo llevará, pero él aún dormirá. ¿Algún día esto irá a terminar? Ahora su amigo va a visitar. ¡Los pies está a punto de quemarse! ¿Eso lo hará despertarse? Una cubeta de agua lo ha salvado. ¿Qué hago aquí parado? ¿Tienes algo de comida, amigo? ¿Qué es lo que pasa contigo? Por la calle estoy caminando, pero algo raro está pasando. Ahora la nave se está acercando y hacia ella estoy saltando. Esto me está impresionando, pero a la calle estoy regresando. La verdad esto no me está gustando. Los robots ahora están bajando. Genial, a la tierra he llegado. Ahora mi plan ha comenzado. A los robots estoy activando y muchos desastres están causando. Esta piedra voy a aventar y la gran ventana voy a quebrar. A los robots tengo que parar. Con la herramienta los voy a desarmar. Pero más basura están tirando. Ahora uno me está agarrando. Los robots están ayudando, pero una flecha estoy disparando. Al alien he desenmascarado y su casco le he arrebatado. Ahora los robots puedo controlar y la ciudad van a reparar. Todo como nuevo está quedando. Los robots lo están logrando. Ahora las naves se van a acercar. En un parque la van a transformar. ¡No! Esto me está enojando. Pero el robot lo está tomando. Esto me está fascinando. Muy feliz estoy patinando. A mi familia veo cuando voy pasando. Los saludo, pero me han ignorado. Y ahora a la casa han entrado. Esto me ha entristecido y molestado. Y en el bote de basura he terminado. ¡Qué molesto esto ha sido! Pero una idea se me ha ocurrido. A nuestra bebé quiero cargar. ¡Miren! ¡Puedo malabarear! Por todo el cuarto estoy andando. ¡Qué bonita bebé está descansando! Con el carrito me he tropezado y ahora en el suelo he acabado. Embarrado de tomate he quedado y mi plan no ha funcionado. Este rollo de papel voy a agarrar y algo más voy a intentar. ¡León! ¿Qué te está pasando? Creo que mejor me voy marchando. Esto me está entristeciendo. Una idea más se me está ocurriendo. En las hojas algo voy a dibujar y aquí en la sala lo voy a dejar. Es lo que estoy descubriendo. Estos dibujos me están conmoviendo. A nuestro hijo hemos ignorado. Creo que lo hemos lastimado. Hijo, ¿nos podrás perdonar? Ven aquí, te voy a abrazar. Y a la bebé podrás cargar. Lentamente voy a ir. ¡Ey, León! ¿Quieres competir? A la línea de salida vamos a llegar. ¡Llegó mi hora de brillar! ¡Ja, ja! ¡León, te voy a ganar! Ahora tengo que acelerar. Ya sé que voy a necesitar. Dos ruedas más voy a agregar. ¡Ahora voy ganando! ¡Y a la meta estoy llegando! Mi vehículo arreglaré. Ahora seis ruedas tendré. ¡León, ya no me alcanzarás! ¡Ganaré! ¡Ya verás! Te vas a sorprender cuando la carrera vayas a perder. El montículo no puedes pasar. Ahora te voy a rebasar. Mi vehículo modificaré y al fin venceré. Un cohete voy a agregar. Ahora seguramente voy a triunfar. A este pequeñito tienes que ver. Cree que nos va a vencer. Ya casi voy a ganar. De mí no se vayan a olvidar. En esta rampa saltaré. Más y más aceleraré. La batería se está acabando. Y el pequeño va llegando. ¡Sí! Voy a ganar. Ahora voy a casa a cenar. A la piscina me voy a aventar. Estoy jugando. Me voy a congelar. Mejor a mi silla regresaré. La temperatura del agua cambiaré. El agua ahora se está calentando. A la piscina nos estamos echando. Nadar aquí nos va a encantar. A la piscina ya vamos a llegar. En el agua vamos a chapotear. Pero la temperatura no nos va a gustar. La temperatura ahora he bajado. Un poco del agua se ha congelado. ¿Qué haces? Te he atrapado. Pero una gran idea me ha llegado. Ahora mi grúa me voy a subir. Y la piscina voy a dividir. Mi idea a la perfección va a funcionar. A todos nos va a encantar. Muy felices estamos nadando. Ahora el frío está llegando. En este lado nos estamos congelando. Mejor al otro lado nos vamos a pasar. No, yo aquí me voy a quedar. Oh no, el leoncito se ha congelado. Nuestras secadoras hemos tomado. Al leoncito vamos a descongelar. Rápidamente lo vamos a lograr. ¿Qué está pasando? Solo quiero nadar. Los animales caminan sonriendo. ¿Qué es eso que está creciendo? Los gusanos empiezan a llegar. Creo que algo malo va a pasar. Creo que comida están buscando. Y a los animales están molestando. Las nubes no son para comer. No las deben morder. Fénix, necesitamos volar. A los gusanos hay que parar. Creo que el problema he encontrado. ¿Cómo tiraré este árbol malvado? Con una sierra lo cortaré. Creo que no lo lograré. Con una máquina lo voy a empujar. Pero solo se va a inclinar. Algo nuevo tengo que intentar. Ya sé que puedo tratar. A los gusanos sorprenderé. Unas calabazas aterradoras pondré. Los gusanos se van a alejar. Con las calabazas se van a asustar. Ahora están escapando. Otro lugar irán buscando. El rey pollo va volando. Unos paracaídas está entregando. Los gusanos, un bocadillo les voy a dar. Felices se van a apurar. Los gusanos van a venir. Ahora se tendrán que despedir. Sin peligro han bajado. ¡Yay! Al pueblo hemos salvado. Los gusanos abajo se deben quedar. Aquí arriba no deben estar. ¡Vaya! Hasta luego.